¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Soy yo, su amigo Richard Bueno, tenemos trailer número 2 Y creería yo que trae el final De lo que para mí Esto es una superproducción de Marvel Porque es una película que se está esperando mucho Y que se apunta mucho con estos Con este grupo de superhéroes nuevos Que nos traen acá Que la verdad, de parte mía No conozco nada de los Eterna Solo lo que se lee o que se ve por internet Y por YouTube, ¿sí? Así que yo lo tengo descargado del trailer Vamos a verlo Vamos a analizarlo Y vemos Vamos, debatimos ahí después Ustedes ya saben Suscribite Dejame un comentario Y bueno, todo lo que ya sabes, loco Ayudame al crecimiento del canal Que vamos bien Vamos bien Vamos bien, chicos Así que vamos para la reacción Y hablamos Bueno, lo tengo acá ya descargado ¿Sí? Al trailer Sí, lo tengo descargado A ver Listo Vamos en 3, 2, 1 Secretos de la montaña Hace 5 años Hace 5 años Mirá, Icarus Icarus Ahí habla Ah, mirá El personaje de Salma de Jaya Ahí estamos hablando de Habla de lo que pasó El chasquido del de Thanos Energía necesaria Parece que el chasquido Fue lo que trajo A estos A estos desviantes ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay una cuenta regresiva Se ve imponente El personaje de Icarus La música espectacular Como siempre Marvel Somos eternos Sí Sí, 7000 años Perfecto Mirá que bien que se ve Mirá Icarus Impresionante Ahí está Mirá, la pregunta Que todos nos hacemos ¿Por qué no nos ayudaron Contra Thanos? ¿Se nos ordenó? ¿Quién nos ordenó? No, mirá Los celestiales ¿No es el de los Guardián de la galaxia? Hay que reunir el equipo De ellos de siglo Angelina Siempre perfecta Angelina Hay CGI Chicos Hay CGI Pero No hay tanto Close out Ahora con la Ganó el Oscar Cuando más salgo Ahí está Kit Harington Que chula La escena Ahí se pudrió La momia Mirá El de los Power Rangers Tomá Full power Los chicos El grupo Ahí está Icarus Mirá Al modo Superman Los Eternals No, de pilotea Listo Esperá que pongo pausa Ah, ya terminó Bueno, no sé chicos A ustedes que les pareció A mí me gustó mucho el trailer Me encantó Como siempre La verdad que dentro de todo Tiene el tema del cuidado No veo que destripe trama Nos muestra momentos random ¿Sí? Nos responden esa pregunta Que calculo que todo el mundo Se hace Que también me hago yo Es por qué carajo Se metieron cuando Con lo de Thanos Y otras tantas peleas Como Pregunta El personaje de Kit Harington Creo que Black Knight Y bueno Ellos responden De que parece que Por lo menos En el trailer Que ellos responden A una fuerza mayor Que no lo dejan interferir Solamente Si hay Bondi Con estos desviantes Que parece que cayó Con el Parece que llegaron O sea La llegada de ellos Fue a causa Del chasquido De los dedos Que en la película De los De Endgame Rocket Y Nebula Hablan el tema ese Del poder Que El poder que irradia Cuando Cuando chasquean los dedos Cuando Thanos Chasquean los dedos Entonces ahí habla De que se usó la gema Que se yo Y ahí detectan A Thanos Cuando van a buscar Con todo el equipo Para cuando está No interrumpe Cuando están haciendo Su caldito Bueno Bueno Parece que los desviantes Llegan por ese motivo Y ahí muestran O sea Quien fue O sea El que los crió Por qué no se pueden meter Por la orden de quien Y ahí vemos Es un celestial Que diría yo Que es un celestial Chicos Yo ya digo Los cóminos No tengo nada Sé Para mí es un celestial Porque lo vi En los guardias De la galaxia No sé si era el mismo Pero el que tenía El báculo ese Así grandote Y activaba La gema del poder Me parece que era él Me parece No quiero hablar El boludo ese Pero bueno El reparto Que tiene Esta película Es impresionante Gina Jolie San Mahaya Brian Terry Henry Keith Harrington Richard Maiden No me acuerdo El nombre De este muchacho Bueno El indio No me acuerdo El hindú Mejor dicho No el indio Pero bueno Básicamente Vemos ahí Bueno Los desviantes Lo que está bueno Lo que me gustó La trama Apareciera Y no sé Si lo vamos a ver A Black Knight Pero dentro de todo Más que mostrando Cosas de acción Que vemos No hay mucho más Para hablar Con el tráiler Si Más que nada Son imágenes random Que nos van mostrando Hoy en mi canal De Twitch A las 8 Voy a estar Analizando Finamente Del tráiler Si Vamos a Hablar A destripar Bien 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 El tema del tráiler Pero acá Mucho no se puede No se puede hablar Más que nada Vemos que Parece que están dispersos En el mundo Que hace mucho Que no se ven Llevan una vida Amena Y tranquila Pero Se juntan Se juntan Cuando vemos Que pasa este quilombo De De los desviantes Bueno Después los personajes Se citan bien En Chalma Jolie Como digo La tri que me encanta Es mi crush La amo La amo Y bueno Chicos Más que eso La verdad No hablas Es al pedo Seguir hablando Mucho más Porque más que nada Tengo una reacción Dejame en los comentarios A ver Que te pareció Este tráiler Reacción Y dejame en los comentarios Que esperas De esta película Si Si te des tanto high Como lo tengo yo Así que Bueno Me gustaría Me gustaría Saber tus opiniones Así que dejamelo En la caja De los comentarios Que vamos a debatir Ahí En los comentarios Así que nada Me voy Ustedes ya saben Los quiero mucho Y nos estamos viendo La próxima Amigos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.